Muchas gracias. Bueno, vamos a recibir acá al señor del clima, a Videgainz, para preguntarnos. Te nombraron y me ponen unos truenos de fondo. ¿Será que vienen o no? Bueno, en alguna parte del Uruguay vamos a tener tormentas, por suerte, y lluvias, por lo menos en el norte del país y centro del país posiblemente tengamos suerte en este fin de semana, o digo, entre viernes y sábado, y tengamos lluvias. No acá en el sur, lamentablemente, sur y suroeste del país vamos a seguir con altas temperaturas, como diríamos, hasta el sábado, y prácticamente sin lluvias a la vista. Bueno, así que por ahora, acá en Montevideo no hay lluvias, pero hay algunos sectores del país donde se pronostican que se viene el agua, que tanto se precisa. Sí, básicamente el norte del país, estamos hablando de departamentos de Artigas, bueno, Rivera también, el noreste, Cerro Largo, Tacuarembó, podemos tener lluvias, incluso puntualmente pueden ser lluvias importantes, estamos hablando acumulados que van a superar los 50 milímetros en algunos puntos. O sea, esto viene muy bien para empezar a revertir el déficit hídrico que venimos arrastrando antes del comienzo del verano. Estamos atravesando ahora una ola de calor. ¿Se espera que siga el clima así por unos días más o hasta cuándo va esto? Bueno, estamos hablando, sí, estamos en una ola de calor. Esto se va, por lo menos en Montevideo, se va a extender hasta, por lo menos, primeras horas del día sábado. Ya en el día sábado vamos a tener máximas que van a disminuir, diríamos, respecto a lo que sería el día de mañana. La mayoría de mañana, tal vez viernes, va a ser el día más cálido, diríamos, por lo menos en este período. ¿Más que hoy? Posiblemente sí, superemos incluso la temperatura de hoy. El sábado van a quedar las temperaturas a 4, 5 grados, así que vamos a tener un alivio, yo diría, pasajero, por lo menos en las condiciones de la temperatura. Obviamente la semana que viene vuelven haciendo las temperaturas y, bueno, vamos a ver si entramos o no en una nueva ola de calor. Así que se espera, por lo pronto, que marzo venga así, con un clima muy caluroso. Sí, sí, básicamente sí, seguimos con las mismas perspectivas que teníamos para el mes de febrero. Febrero, bueno, terminamos, de hecho, casi con un grado por encima de lo normal. O sea, hemos tenido un verano. Digo, no solo febrero, sino también diciembre, enero y febrero, con temperaturas por encima normal, un verano muy cálido en Uruguay. Y esperamos también que en marzo sigamos más o menos la misma tónica. Lo que sí esperamos que se reviertan es, o empiecen a revertirse, son las condiciones de déficit pluviométrico, de déficit de lluvia, por las lluvias que, de hecho, ya están comenzando a ocurrir en el norte y centro del país. Ante la ola de calor, ¿cuáles son las precauciones que hay que tomar? Bueno, en primera instancia no exponerse, digamos, directamente a la radiación solar si no es necesario. Obviamente, si tienen necesidad de salir al intemperio, obviamente, protegerse con algún gorro, sombrero. Y, obviamente, el líquido, ¿no? Tomar la mayor cantidad de líquido posible, fundamentalmente si uno tiene que realizar actividades físicas, ¿no? Obviamente que la deshidratación muchas veces no da señales y cuando uno se da cuenta, digo, ya está en un proceso de deshidratación y es complicado porque, bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿no? La bajada brusca de la presionada arterial y, por lo tanto, puede llegar hasta el colapso, ¿no? Estas temperaturas así y esto que se está dando hoy en día de la sequía importante que está viviendo el Uruguay, ¿cada vez va a ser más frecuente? Porque he escuchado algunos informes que dicen como que, obviamente, debido al cambio climático, como que cada vez va a ser más común este tipo de cosas. Bueno, es difícil, digamos, de afirmarlo. Ojo, lo que hemos tenido ahora en estos últimos tres meses, en este último verano, ha sido un efecto de la niña, ¿no? De la fase fría del fenómeno del niño. Esta anomalía positiva de las temperaturas estaba unido, deberíamos, o es resultado del déficit de lluvias, básicamente. No, digo, yo no se lo achaco al cambio climático directamente, pero, obviamente, que estamos montados a nivel mundial en una tendencia creciente de las temperaturas. O sea que, a lo largo de todo el año, vamos a observar temperaturas cada vez más elevadas. Pero, repito, lo que ha ocurrido ahora, en estos últimos tres meses, por lo menos yo no se lo adjudico al cambio climático. Bueno, en resumen, entonces, mañana mucho calor y después el sábado empieza a mermar un poquito. Exactamente, digo, a cuidarse, porque mañana incluso vamos a tener más temperaturas, tal vez, que hoy. Y el sábado empiezan a cambiar las condiciones del tiempo. En el norte del país, repito, vamos a tener algunas lluvias y, por lo tanto, las condiciones tal vez de sensación térmica van a ser mejores, incluso, digamos, más frescas que lo que vamos a tener acá. Lo peor tal vez sea sur y suroeste de Uruguay, estamos hablando de Colonia, Soriano, San José, Montevideo, Canelones. Serían donde vamos a tener peores sensaciones térmicas por, diríamos, una combinación de altísimas temperaturas y falta de humedad, no falta de lluvias. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Buenos días. Bueno, ahí teníamos entonces a Videgain contándonos cómo sigue el tiempo estos días. Sí. Es el verano más caluroso de los últimos tiempos. ¿Qué registro tenemos que ir para atrás? Porque nosotros siempre los medimos y tal, siempre bromeamos un poco con eso, pero es verdad, el tema del carnaval, ¿no? Hace muchos años que no vivimos un carnaval con estas temperaturas y sin tan pocas lluvias. ¿Hay que ir muchos años atrás para tener un registro como este año? Ya lo consultamos acá a nuestro amigo. Me pregunta Coco desde Estudios. ¿Hay que ir muchos años para atrás para registrar un verano tan caluroso como este, con temperaturas tan altas? Bueno, sí, tal vez, digo, no hemos hecho la estadística, porque estamos cerrando ahora la información del verano, básicamente, pero posiblemente sí, debemos remontar más de 10 años atrás para encontrar un verano tal vez tan calio como este, ¿no? Posiblemente desde el último episodio de La Niña o de la fase fría, estoy hablando 2008, 2009, sea posiblemente de los últimos veranos tan cálidos. Pero bueno, eso hay que verlo en la estadística. Muchas gracias. Por favor, por favor, yo me voy a los órdenes. Bueno, muy bien, ahora sí lo despedimos acá al amigo Videga. Y volvemos en un ratito. Dale, beso grande, Nadia. Te mando. Pensar que el año pasado, increíble.